La verdad es que no me alcanza para tanto. Esto es un tema que tiene años y está muy fácil, no hay que darle tanto brinco. Durante mucho tiempo dijimos que la educación era lo más importante y el deterioro escolar es la expresión de esa mentira. Durante mucho tiempo nunca fue lo más importante. Y por eso el deterioro escolar nos dice que gobiernos fueron y gobiernos vinieron y las escuelas se estuvieron cayendo. Este gobernador, este, Kirín Ordaz, no ha dejado de ponerle dinero, recurso.